Hola, hola, mi gente vega, pues sean bienvenidos a otro video más. Pues aquí nos encontramos con un hijo, un bebé, con ustedes. La gran familia. De tres. Bueno, ustedes son de nuestra familia, pero falta mi mamá. La Martita anda por la iglesia. Sí, anda por la iglesia. Por eso hoy no nos va a poder. ¿Está bien, venido? Sí, acá se lo vi. Sí. Pero ahorita le voy a preparar un té ariana, un té de manzanilla, para que se lo recomendara. Hay muchos comentarios. Como ves, pues, bastantes comentarios ahí, pues, tomamos en cuenta consejos de gente que ya ha vivido la situación. Y sabe. Y, pues, yo trato la manera de estar atento de ella para, porque, pues, la verdad, cuando, pues, que la estaban operando, como yo entré allí a la cirugía y vi de todo, me puse a pensar muchas cosas. Digo yo, que la verdad, no es fácil lo que una mujer vive en esos momentos. Es bien difícil la situación. No sé, no sé, a mí me dio bastante nervioso. Y, más que ya cuando la niña nació, pues, yo me fui a través de la doctora, viendo todo lo que hacían con la niña. Y, pero, quería estar con Diana, pero quería estar con la niña. Y, yo decía a mi mente, mejor sigo a la doctora, que tal me la cambien, me dan otra, ¿sí? Y, y entonces ahí estaba con ella, pero, sí, me di, me di el compromiso yo mismo de ser más atento con Diana. Así que, ¿qué? Voy a platicar Diana allí, aquí, puedo mostrar aquí la cosa. Aquí tengo lo que, lo que le voy a preparar. Este es un calentador de agua, aquí está el, el té de manzanilla. Toma té, toma té, la pastillita de alcalde. Y aquí, pues, tenemos agua también, este, colada, filtrada. Como pueden ver, ahí está el filtro y aquí lo ponemos aquí. Vamos a echarle, un poquito de agua. Sí, sí. Sanqueando. Ahí aquí. Y aquí, miren, ahora lo ponemos aquí. Ya está. Bien, es cuestión de, de un minuto. Para que empiece a calentar la agua. Para escuchar los, el té. Creo que esos té sirven mucho para, 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 mira, estirbiendo. Hay una persona muy especial que le dice los regalos de las dos cosas que ya están funcionando. Lo recomiendo en el tema de Ana para que se relaje bastante. Yo padezco de, no sé si es enfermedad o qué, pero padezco de como ansiedad. Y ya cuando se iba a llegar el momento, cuando ya se cumplió la fecha que los doctores de la ULTA lo habían dicho y nada de dolores y nada. Yo ya no aguantaba los nervios, una ansiedad bien tremenda. Cuando se iba a llegar el día que íbamos a la clínica, ellos solo los mandaron para el hospital. Por ahí vi un comentario que decía, ¿por qué cesárea? Pues, por cesárea porque no les daban dolores y la fecha estaba pasando. Y yo vi de los otros dos niños que nacieron ahí, nacieron dos baroncitos y solo ella, pero cuando ella nació, nació bien moradita y los otros niños no nacieron así. O sea, bien diferente el colorcito de la piel, porque supuestamente a ella ya se le estaba pasando mucho el tiempo. Y el problema era que ella no tenía líquido. Por eso es que ella ya estaba, ya estaba como decir ahogándose. Porque ya el líquido ya se había lavado y por eso fue que no la pude tener por parte normal, sino que fue de emergencia la cesárea. Porque supuestamente me habían dejado hasta el siguiente día, pero ya llegó la ginecóloga y me examinó y me dijo que no era para esperar, sino que era para hacerme la cesárea de emergencia. Pues entonces por eso me habían dejado para el siguiente día porque estaba muy ocupado, no había espacio ya para mí. Y tenía ya una cirugía ya para el sabor, pero me dijo que las iba a cancelar para hacerme la cesárea a mí. Y gracias a Dios pues todo salió bien y nosotros aquí ya tenemos una revisión. Sí, por eso es que a ella le hicieron cesárea, pero la normal miración. Porque nosotros íbamos por parte normal, pero no se pudo. O sea, según nuestra experiencia, nosotros íbamos ahí, ella se iba acá de ingresar a esperar que... Y le iban a inducir los dolores. Ajá, esa era nuestra mentalidad, pero ya la hora fue otra. Y la verdad es que sí es bien complicado, pero gracias a Dios los puntos donde las cuecen están bien, pero por eso anda afajada. Y si en un caso hace una mala fuerza para bañarse, sí tenemos mucho cuidado porque... Por ahí le hemos hecho como un fajero de una bolsa que nos pone. Para... Se cubre la herida. Se cubre la herida porque cuando le entra agua es peligrosa. Y yo ya le salto la vincha. También estaba viendo un comentario que decía, hay una amiga que... Que que... se había tomado parece para que nos bajara bastante leche. Que decirle que... No he tomado nada. O sea, como algunas te dicen que les toca tomar bastante sopa o algo para que le baje leche. Pues decirles que yo desde que estaba embarazada, ya en los últimos meses, como en los 17 meses, ya me empezaba a bajar leche ya. Desde que estaba embarazada, así que decirles que no he tomado nada así. Y que siempre le dan a las que no les baja, pues es así natural. Yo la recomendación que les puedo dar es que si tienen la posibilidad de tomar sopitas de pescado, de bares, que lo toquen porque Diana tomó muchas sopas de pescado, muchas sopas de camarones. Y supongo que... Tal vez puede ser que también eso me haya ayudado bastante. Las sopas de pescado en el embarazo. Bueno, entonces vamos a preparar el té, Miguel. Señor camarón, ¿cómo está esto ya? Está aquí, hierve. Vamos a preparar. Y vamos a preparar los tecitos. Uno para mí, uno para usted. Uno para mí, uno para usted. Bueno, por aquí viene la visita. También le vamos a dar té. El muchacho está bien nervioso. Sí, muy nervioso. Está bastante mal de los nervios. Parece de nervios. Té de manzanilla. Se puede encontrar en cualquier supermercado, farmacia, tienda. También yo veo que hay en este que hacen propia manzanilla. Supuestamente es mejor. Niña, 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 por favor, me gusta. Yo creo que vamos a preparar los tecitos. ¿Va a querer un té, Jesús? Bueno, si me regalas una, pues, con mucho gusto, yo me lo tomo. Esto se llama tomate, tomate, la pastillita de alcalde. No, hecho, esa no. No la quiero yo. No, en serio, si quiere uno, tenga. Sí, hombre, con mucho gusto. Voy a hacer otro. ¿Cómo que no, pues? Voy a hacer otro. Don Damián, ¿cómo que no, pues? ¿Cómo que no? Que yo no desprecio de nada. Ay, qué chico, mamón. Señor, Jesús, me están de vosotros. Les vamos a dar a elegir. ¿Cuál quiere usted, Diana? Chico, mamón. Este. Este está más bueno. No, pues, está más bueno. El té verde. Gracias. No, hombre, está igual. Sí, es que el otro día le hice un té, pero que era la manzanilla, era de jengibre, quizás. No. Té verde, ya, mamón. A ver, ¿de qué? Es que es como, imagina, ahorita la cajita, vine yo. Tras, ras, hice el té, va a ver, mi amor, cuando es el té. Sí, es que el té verde es bueno para, para, no, pero es bueno. Sí, es bueno para reglajar, para los nervios, para, para varias cosas. Ya la buscan, señoras de las papas. Por aquí están las princesas, ve, por aquí llegó la otra. Nosotros vimos el carro de venir de la iglesia, allá fuimos a hacer esta florcita, a la iglesia, y también decirles que recuerden darle la idea, pues, a la de nunca. Ya hacía falta. Bueno, entonces ahí viene Martita, como le dije, anda su mochilón también ahí trabado. ¿Ves? ¿Y eso qué es, Martita? Un esmochi. ¿Ah? Un esmochi. Un esmochi. Pero el gran cuerpo, mía, güey. Está de cabeza. Ah, ese es el cuerpo, güey. Branco del fritote. Sí. Así me gusta chingar, mamá, cuando está enlojadita, que está llorando, no, porque mucho se me mueve, me da nervios que me voy a caer. Pero tiene que acostumbrar. Bien piquetera, mamá. Bien dormida. Un pestaño, bien colocha. Ahí está el té, mire, mamá. Tómate, tómate, la pastillita de pantalón. Ya no queremos. Él me dice si está de buen temple. Sí. ¿No puedo? Sople, sople la idea del deputado. Porque si yo, aquí, mamá, antes, nos hacía el té, lo ponía aquí en franja. ¿Sabes, pues? Que era fresco, me lo tomaba yo. ¿El lado está? Sí, no me acuerdo a quién le dice. No, es que si es té, tiene que estar caliente. Sí. Pero no muy caliente tampoco. Vale, la mamá está tomando otro té, mire. La niña ya se tomó otro té. Y mi mami me vino a quitar mi té. No, ustedes los regaló. Sí, yo a los regalé, vamos a hacer uno. A mí no me dan nada. Ay, está resentido el señor camarógrafo. Bien, ya los vamos a preparar uno. ¿Te gustan, pues? Sí, son buenos. ¿Cuántos años tenés? Diecisiete. Diecisiete. Ah, pues bien, vos ya estás muy estresado también. Pues ahí, dale las gracias a todos esos amigos que siempre están ahí pendientes, que siempre están ahí acompañándonos, siempre están dejando ahí su like. Muchísimas gracias, que se dejará el corazón por ese gran apoyo y ese gran aprecio que nos han tomado a cada uno de la familia. Pues muchísimas gracias. Pues la verdad, créanme que no me imaginaba todo ese gran apoyo que me han brindado. Pues gracias a Dios ya somos más de seis mil suscriptores. Y pues si vamos por más. Y están activos los amigos. Sí, están ahí siempre, están ahí esperando la notificación del video. Pues muchísimas gracias. El primero Dios, pues, vamos por más. Y pues, Dios me los bendiga. Y siempre los cuide donde quiera que sea. Igual gracias a Marquita, que siempre ahí sale con la vista activa. Y también a las personas. Las personas que dan sus comentarios y que dicen que son nuevas y que nunca habían comentado, pero que lo hacen de ver esta hermosura de muchachos. ¿Estás bien dormida? Sí, voy a dormir. Es la vida, pero anoche sí lo desveló. No sé qué hijo dormir hasta como la una de la mañana. Y ratito yo pegaba un ojo, ratito el otro. Y así Diana. Y me dice que iba a levantar primero y cuando la llevo al baño me siento llena grasa. Cuando vine a ver, pegué en la calpalo con la cabeza y estaba bien dormida. Pero mi modo va a tener que ser. Nosotros queríamos esta bendición. Y nadie nos dijo que las bendiciones no cuesta. Cuesta tenerlas. Así que de ahora para allá solo nos queda luchar para cuidarlas siempre. Miren cómo lleva el té a Diana. Que está bien bueno. Bueno, se les agradece a todos de corazón. Y creo que vamos a hacer este video. Y vamos a seguir por ahí siempre subiendo los videos. Recuerda. Porque ya hoy estamos a día sábado. Ya el lunes, si Dios permite y quiere, la vamos a llevar a que le quiten los puntos de la operación. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este video. Y muchas bendiciones y saluditos ahí para todos. Saludos. Saludos.